Money, Money, primer diario digital especializado en economía y negocios. Nosotros como Wairi estamos, ya venimos hace mucho tiempo apoyando la gastronomía boliviana y justamente este es un, el evento más grande que nosotros tenemos, la representación más grande de este apoyo a la gastronomía boliviana. Entonces nosotros como marca buscamos siempre revalorizar y rescatar lo nuestro y en este caso son nuestros ingredientes, nuestras técnicas de cocina y también a la gente que mantiene viva esta herencia culinaria. ¿Qué vamos a poder encontrar en esta fecha establecida? En esta fecha vamos a poder, en el festival vamos a poder tener platos tradicionales como mondongos, saiz, majadito, etc. Y además creaciones más innovadoras a partir de ingredientes 100% bolivianos como risotto de ají amarillo, por ejemplo, hamburguesa de quinoa o chicharón de llama, etc. Entonces todo el festival está basado en destacar nuestros ingredientes. Entonces todos los platos van a tener un ingrediente de origen 100% boliviano. Tendremos Wairi tradicional, Wairi de miel, Wairi roja con quinoa de los Andes y Wairi negra con café de los yungas. Los invito a todos a que sean parte de este festival de sabores. El festival se llevará a cabo el 18 de mayo a partir del mediodía en Urubó Village, aquí en Santa Cruz. Así que bueno, los espero a todos y que disfruten siempre una comida con un nahuari. ¿Cómo está? Muy buenos días. Preparando algo exquisito para la gente que está degustando junto a estos orígenes bolivianos, ¿no? Completamente. Estamos con unas empanadas de charque con queso azul y un sándwich de chola con un alioli de guacataya y quinoa. Estos ingredientes, ¿qué gusto tienen? Bueno, nada, tenemos el charque que es bastante salado, con el queso azul que es bastante salado, pero tenemos esta alioli de ají amarillo con nuez de macadamia que le corta un poco el salado y queda muy muy bueno. Y el sándwich de chola es el sándwich tradicional, solamente que le dimos nuestro toque con la salsa de guacataya. Son todos sabores de origen, todos son sabores bolivianos, técnicas bolivianas, así que estamos de la mano con Guari en cuanto al tema gastronómico y el apoyo a lo nacional.